Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo. Cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos, y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. Me parece que una de las cosas que se han ido perdiendo en nuestros días es el valor de la gratitud. Solo piensa, ¿cuántas veces al día dices gracias? Vivimos en un mundo tan mecánico que se nos olvida que detrás de la mayoría de los dones o beneficios que recibimos, está alguna persona a la que seguramente le haría mucho bien recibir un gracias. No importa si lo que la otra persona hizo por ti lo haya hecho por obligación. Agradecer ensancha el corazón y nos introduce a la esfera de Dios que, aún siendo Dios, se hizo hombre y se dio por nosotros. No dejemos que nuestras prisas, el mecanismo, la distracción o la soberbia nos ganen. Aprendamos a decir gracias. Verás que, de la misma manera que ese gracias a Jesús le cambió la vida al samaritano, así será, sin lugar a dudas, en nosotros si sabemos agradecer, pues todo en esta vida es don que hay que agradecer. Sabemos que nuestras gracias a Dios es algo que no aumenta su gloria, pero a nosotros nos aprovecha para nuestra salvación. Ser agradecidos con Dios por sus dones es reconocer que todo lo tenemos por gracia suya. Y ser agradecidos con los hermanos es aceptar que no todo lo podemos, sino que siempre es bueno contar con un apoyo. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. EvangelizaciónActiva y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy. Gracias por ver el video.